formulando detergentes clips ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a este, su canal, formulando detergentes, a esta sección en lo particular, formulando detergentes clips. Muy agradecido por el favor de su atención. Bueno, vamos a ver, el día de hoy, haciendo caso pues a una sugerencia de un suscriptor que nos pedía que por qué no hablábamos acerca de las emulsiones de silicona y cómo elaborarlas uno mismo. Es decir, parece ser que esta persona que, la verdad, no recuerdo cómo se llama, pero vamos a ver si lo puedo tener aquí. No tiene un nombre específico, la verdad es que estoy viendo aquí en la pantalla. Podría hablar de la emulsión de silicona, pero no tiene un... Ventas Kimi-Sef, así dice. Perfecto. Haciendo caso a la sugerencia de este suscriptor, es que vamos a hablar el día de hoy acerca de las emulsiones de silicona. Vamos, vamos, específicamente les voy a compartir una formulación, una manera de que ustedes alaboren una emulsión de silicona. Esta es, así queda. Voy a separarla un poquito para que... La luz... Nos permita ver, está completamente estable. Una emulsión de silicona que, básicamente, bueno, ya la probó su servidor con los neumáticos del auto y funciona bastante bien. Deja muy bonito el neumático. Perdón, tal como está. De acuerdo, no la probé. Digamos, si hubiera hecho un abrillantador con glicerina y con todo esto, simplemente calé la emulsión como está, para ver el efecto que da sobre los plásticos. Y, básicamente, si ustedes lo pusieran, lo usaran directo, pues sería un excelente renovador de plásticos. Vamos a ver cómo se va a elaborar esto. Pero, antes de empezar con la información que tengo para ustedes en este clip, el día de hoy, Quiero recordarles que, bueno, siguen ahí a la venta las publicaciones que tenemos para ustedes. Uno es el libro Formulando Detergentes Volumen 1, todo lo que necesitas saber antes de fabricar. Detergentes convencionales. Está bastante interesante. Son 350 páginas. Se los recomiendo. La verdad es que ha tenido, perdón, muy buena aceptación este libro. Tenemos también por ahí este otro publicación lista para que ustedes la adquieran en Amazon. Es el manual práctico para formular 68 productos de limpieza como productos terminados. Tenemos también el manual para fabricar 22 productos de limpieza en concentrados. Y la más reciente publicación de su servidor, que nada tiene que ver con las formulaciones, pero es una novela autobiográfica. Habla acerca del tema de lo que es la vida, cómo es la vida de una persona, vivirla con distrofia muscular. La publicación se llama El libro ya estaba escrito, vivir la vida con distrofia muscular. Es una novela autobiográfica de su servidor. Está mucho, muy interesante. La verdad es que también se la recomiendo porque les va a cambiar la perspectiva de cómo vemos nuestra vida. De acuerdo, estas son las publicaciones que tenemos para ustedes. Para cada una de ellas está un enlace aquí abajo en la descripción del video. Hay algunos que están en formatos digitales. A excepción del libro, el formulando detergentes volumen 1, que está solamente disponible como un formato físico y tapa dura. La novela autobiográfica está como tapa blanda y en formato Kindle, también digital. Y los manuales están en formatos digitales. De acuerdo, cualquiera que esté interesado en adquirir cualquiera de estas publicaciones. Bueno, ya lo saben, aquí abajo en la descripción del video hay un enlace para cada uno de ellos. Y para todas las personas que quieran recibir asesoría personalizada de su servidor, comuníquense conmigo. Aquí abajo les dejo el correo electrónico y un número de WhatsApp. Perdón. Perdón. Dicho lo anterior, pues pasamos a lo que nos trae a la mesa del día de hoy. ¿Qué es? Vamos a compartir la formulación para hacer una emulsión de silicona. Partiendo de aceite de silicón puro. Aceite de silicón 1000 también se le denomina. Este es bastante difícil. Un poquito complicadito para emulsionarlo. No es nada, no es cosa imposible. Pero sí suele costar bastante trabajo porque es completamente no polar y cuesta mucho trabajo hacer la emulsión. Es decir, necesitaríamos por ahí un tensoactivo que fuera específicamente casi diseñado para este tipo de emulsiones. Entonces, son difíciles de encontrar. Más que otra cosa, nos debemos de guiar nosotros por el HLV que tiene cada uno de ellos. Es decir, el que puede compartir o el que proporciona el tensoactivo o el requerido por la sustancia no polar. En este caso, el aceite de silicona. Entonces, de tal forma que aceite de silicona debe de andar más o menos por ahí. Puede variar, pero anda alrededor del 10, 10 y medio de HLV requerido. Entonces, tenemos que utilizar una mezcla de tensoactivos. O uno que tenga un valor similar a este. O hacer una combinación de uno que tenga un valor superior y otro un valor inferior. Que es de la manera en que la técnica que utilizó el servidor para lograr emulsionar este aceite de silicona. ¿Qué fue lo que yo utilicé? Bueno, aunque a veces ya no quisiera hacerlo, pero es que en muchas ocasiones es necesario. En lo que no encuentras otras, digamos, opciones de tensoactivos. Tensoactivos, en lo que no encuentras otras opciones de tensoactivos. Pues vamos a utilizar el día de hoy nonilfenol por su alta potencia para eliminar, para, perdón, para emulsionar sustancias polares fuertes. Vamos a utilizarlo este en combinación con otro tensoactivo, también de tipo no iónico, con un valor mucho más abajo. Nonilfenol anda más o menos en un valor alrededor de los 14 y vamos a utilizar una mezcla sinérgica. Vamos a jugar un poquito aquí con las teorías que nos dejó WC Griffin de las teorías del HLB. Y vamos a utilizar uno de alto valor de HLB y uno de bajo valor. De acuerdo, entonces vamos a utilizar en combinación con el nonilfenol, vamos a utilizar un alcohol áurico de tres moles. De acuerdo, el nonilfenol nos va a emulsificar parcialmente el aceite de silicona, pero necesitaríamos utilizar una cantidad muy alta de nonilfenol y la solución empezaría a quedarnos transparente. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos replicar una emulsión como la que nos venden en el mercado, completamente turbia, lechosa, muy lechosa. Entonces esto se logra haciendo la combinación de los dos. ¿Qué es lo que van ustedes a utilizar? Traigo aquí los datos para que ustedes hagan sus propias emulsiones, hagan sus pruebas. Yo ya lo probé. ¿Qué método de agitación utilicé? Utilicé un método bastante fuerte. No, lo hice con una dispersora magnética de laboratorio para poder agitar esta pequeña proporción. Por ahí, todo debajo traí el estirre de adentro. Entonces no se utilizó una velocidad bastante alta. Más bien fue una velocidad muy moderada con los estirres. No metes muchísima velocidad. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Dijimos, bueno, la vamos a hacer al 36% esta emulsión de silicona. ¿Qué significa? Que debe de haber 36% peso sobre peso de aceite de silicona en la emulsión. ¿Va? Entonces, vamos a hacer 36%. Lo vamos a hacer al 36%. Partiendo de este dato, ya sabemos que vamos a utilizar el 36% de aceite de silicona porque es aceite de silicona puro. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar nonilpenol de 10 moles. Vamos a utilizar solamente el 0.5%. Es decir, lo convirtiéramos en gramos, serían 5 gramos por cada litro de producto terminado. ¿De acuerdo? El 36% del aceite de silicona serían 360 gramos en un kilogramo de emulsión. ¿Va? Vamos a utilizar solamente el 0.4% de nonilpenol de 3 moles. Es solamente el 0.4% de nonilpenol de 3 moles. Lo que nos falta para completar el volumen de, perdón, el porcentaje de un kilogramo o el porcentaje del 100%, pues estamos trabajando en porcentajes, es agua suavizada. Pero, descuéntenle el pequeño porcentaje que van a utilizar de conservante porque hay que meter un conservante para que no se, este, corrompa con microorganismo su emulsión. ¿Va? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bien simple. Es bastante simple. En un recipiente vamos a poner el aceite de silicona. Enseguida vamos a mezclarlo con el nonilpenol y lo vamos a poner a agitar. Lo vamos a agitar perfectamente bien hasta que se haga una mezcla bien homogénea. En ese punto lo que vamos a hacer es agregar el agua. El total del agua, lo que nos haga falta para completar el 100%, agua, agua suavizada. Y lo ponemos a agitar de nuevo hasta que la solución de nuevo quede completamente homogénea. En ese punto lo que vamos a hacer es agregar la cantidad que estemos utilizando, o sea, 0.4%, si es un kilogramos, son cuatro gramos de alcohol áurico de tres moles. Entonces se lo vamos a poner y vamos a volver a agitar cinco minutos más o menos de agitación. Enseguida ponemos nuestro conservante y nuestra emulsión va a quedar perfectamente bien estable. Ya no se va a separar, se va a mantener ahí en ese punto. Si de alguna manera ustedes llegaran a tener algún problema que después de almacenado se desestabilice la emulsión y trate a separarse y se empieza a formar una capita transparente en la parte de abajo, agreguen un gramo más, un punto uno más por ciento de el alcohol áurico de tres moles. Jugando con esta cantidad es como logramos que la emulsión se permanezca estable. Y bueno, muchachos, hasta aquí llegamos con la información que tenía yo para ustedes el día de hoy en este pequeño clip de información. No sin antes agradecerles el favor de su atención, de su compañía y hacerles una invitación a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como Formulando Detergentes. Hay un grupo para ustedes, Formulando Detergentes con el señor Jauregui. Estamos también en Twitter como arroba formulando guión bajo de. Estamos en el blog personal www.tusformulas.blogspot.com Hasta la próxima, que tengan muy bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.